Damas y caballeros y aquí presentando el tema del momento interpretado por John Diamond y Gambo, el Plenadón Este es mi Plenadón, este es mi Plenadón, este es mi Plenadón, este es mi Plenadón De Mayagüe hacia Ponce, de Mayagüe hacia Ponce, de Mayagüe hacia Ponce Plenadón, 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 Plenadón Mira como su palco mueve, plenadón lo que quiere Mira como su palco mueve, plenadón lo que quiere Mira como su palco mueve, plenadón lo que quiere Mira como su palco mueve, plenadón lo que quiere Que te muevas, te tiro diferente, que hasta que te muevas Tosa buena, te tiras el control cuando en cambio te bailas Oye nena, esto sí que es por hijo y quiero que te enciendas Ven y prueba, el sabor que John Diamond me apoya tus caderas Música Baila, 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 baila Como una yendo, baila, 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 baila Que no hay compadre, que vuelva la cual no me suena la clave La llave, que soy yo el que la cuento, no me dan ni muerda ni vendo La palabra, baila, 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 baila Y esto va de parte de los compositores más temidos de Tampa Record John Diamond y Gambo Mira como su palco mueve, plenadón lo que quiere Mira como su palco mueve, plenadón lo que quiere Mira como su palco mueve, plenadón lo que quiere Mira como su palco mueve, plenadón lo que quiere Que te muevas, te tiro diferente, que hasta que te muevas Tosa buena, te tiras el control cuando en cambio te bailas Oye nena, esto sigue bonito y quiero que te sientas Ven y prueba, el sabor que John Diamond pone a tus caderas Música